Música Un día más que pasé yo sin robar aquello que no busca Amor, desesperado el señal encontré que no sentí me cansado Amor, y hasta el puerto de diarios y revistas amanecí al lado taprisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de la cañita Busco un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Eh, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Música Las cinco días han pasado ya, sigue el teléfono callado Ponte camisa, pantalón de vestido, llamo los dedos, zapatos Sonó el teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio debe veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor que sea pura, tenu, pura No importa raza, religión y color, éxito, amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Eh, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor 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 Música 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 Música